El himno de José El himno de José Para que junto a ti construyamos la paz Tu iglesia quiere llegar al Señor Siguiendo el ejemplo de Cristo que es Dios Que siendo obediente a su Padre llevó Al cielo donde para siempre vivió Y cuando la duda te quiera encerrar Recuerda que un hombre llamado José Que siendo obediente confió en el Señor Y ahora es muy grande en el reino de Dios San José, ayúdame a cambiar Para que junto a ti construyamos la paz San José, ayúdame a cambiar Para que junto a ti construyamos la paz San José, ayúdame a cambiar San José, ayúdame a cambiar